¡Esos magueyes de México, tan buenos para todo, hasta para grabar tu corazón y el mío! Grabé en la penca de un maguey tu nombre, unido al mío, entrelazados Como una prueba ante la ley del monte, que allí estuvimos enamorándolos Tú misma fuiste quien buscó la penca, la más bonita, la más esbelta Y hasta dijiste que también grabara, dos corazones con una flecha Ahora dices que ya no te acuerdas, que nada es cierto, que son palabras Yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas, en nuestro idilio las pencas hablan La misma noche que mi amor cambiaste, también cortaste aquella penca Te imaginaste que si la veía, pa' ti sería como una frenta Se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche Y que a su modo él también podría recriminarte con un reproche No sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos, tal vez te asombré Las pencas nuevas que al maguey le brotan, vienen marcadas con nuestros nombres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!